Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? ¡Oh, qué glorioso día! Es bellísimo. ¿Acaso tengo algo en la cara? ¿No ves que es porque soy negro? ¿Qué cojones es esa mierda? ¡What! ¡Corre, no mires atrás! Bueno, tú estás pen... ¡Ay, la ver... ¡Eso te pasa por Thor! ¡Y se marchó! ¡Pero qué ha pasado! ¡Joder, qué gran historia, tío! ¡Me emocionaba y todo, macho! ¡Qué final épico, eh! ¿Cómo? ¡Oh, destino cruel! ¿Por qué te burlas de mí? Te reto a meterte a la alcantarilla en frente de todos y decir, perdones que mi novia me mandó por un tuboquiste. ¿Funcionará? ¡No! ¡Es decir, sí! ¡Ya nos exhibiste! ¡Por, por, por! ¡Actuar natural! Os pido mucha atención, porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. ¿Qué? ¡Ja! Es el naranja. ¿What? ¿Es una broma punk? ¿Qué? Es just... ¿Qué? ¡Potley! ¡No soy! ¡Fues selecte! ¡La traición, amigo! Es el naranja. No soy! ¡Fues selecte! ¡Soy el azul! ¡Tú eres un maldito cerdo traidor y estafador! ¡Tonto eres un estupido! ¡No ven nada! ¡Ustedes no se muevan! ¡Problema resuelto! ¡Y uno nuevo empieza! ¿Qué pasó? ¡Es el blanco! ¡Es el blanco! ¡Es blanco! ¿Yo por qué? ¡Ja! ¡Me descubrieron! ¡No sé cómo, pero me descubrieron! Perdón, chicos, es que mi novia me mandó por un tubo. Por eso entré en la alcantarilla. Eso explica muchas cosas. Blanco, todos te vimos. ¡No me digas! Lamentable. Te reto que digas que tanto te gustó el nuevo mapa. Es bellísimo. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué? ¿What happened? ¡Háblame en castellano! El nuevo mapa está genial. ¡Solo máximo! Equipo. Soy el futuro, ya lo jugué. Él viene del futuro. ¿El futuro? Sí. ¿El futuro? Sí. ¿Del fu... Sí. Equipo. ¡Esperen un momento! Es el blanco. ¡Ja! Equipo. ¡Huele a cerdo! El blanco está impaciente por matar. Sí, ¿verdad? Yo no soy. Yo te creo. Pero mi metralleta no. Vótelo. Nada que ver. Lo sabía. Soy realmente impresionante. Todos te dicen te reto A, pero nadie te dice, ya tomaste agua, xd. La respuesta es sí. Chiste. ¿Cuál es la comida favorita de un lápiz? Lápiz, sa. Intento número 13. ¿Qué pasa? Un chiste para iniciar bien. ¿Qué? Ok. Ok. ¿Cuál es la comida favorita de un lápiz? ¿Cuál? ¿Cuál? Lápiz, sa. ¡El ridículo! ¡El peor de los ridículos! Xd. Ja ja ja. Ja ja ja. Ja 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 ja. No da risa. La verdad, las cosas como son. Hola, la. ¿Cómo lo supo? Son jaque. ¡Qué miedo! Unos momentos después. ¿Qué pedo? Más despacio, velocista. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Es café. Es café. Es marrón. Es café. Café no es. Ja 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 ja. Puedo revivir, caca. ¡Fuchi caca! Unos momentos después. Ya. Pa. Vámonos, vámonos. Vámonos, déficit. Vámonos. Chiste. ¿Cuál es el número que no paga su comida? El sin cuenta. ¡Vaya! ¡Qué buen truco! ¿Qué? Un chiste para iniciar alegres. ¿Qué? Ay, no. Si tu nombre lo dice todo. Eso explica muchas cosas. ¿Qué? ¿Cuál es el número que no paga su comida? Si sos maquetón, toweón. El sin cuenta. Ja ja ja. Ya sé quién habla. Un chiste. Funado. Ya 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 ya. Tarde en hacer efecto. Vas a dejar sin comer a Franco el camisa. ¡Ja ja! ¡Se mamó! Sus papas no le dan atención. ¿Cómo lo supo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Yo arreglo esto. Es hora de sacar la basura. Amigo, ¿por qué corres, amigo? Amigo, ¿a dónde vas? Amigo, ¿a dónde vas? ¡No vas a morir! ¡Pas! Eso debió ser épico, pero no lo fue. ¡No vas a morir!